Entrega SEDAFOP 200 mil pesos para apoyar la pesca en la Chontalpa. Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2013. Con el objetivo de generar una mayor producción pesquera que ayuda a rescatar dicha actividad, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, SEDAFOP, entregó la cantidad de 202 mil 347 pesos de los programas Alianza para la Pesca en la Región Chontalpa y apoyo al sector pesquero. En la Sala de Juntas de la Dependencia, su titular Pedro Jiménez León. Pidió a los pescadores beneficiados con el recurso económico, que lo apliquen en beneficio del sector. Recibieron el dinero la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras Acuícolas del Golfo SCDRL de C.U.B., la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Laguna del Cocual, SCL, así como Rosalino Hernández García, Asunción de los Santos Santos y Luis Montié Chablé. Estuvo presente en la entrega de apoyo a pescadores, José Francisco Ibacheta Martínez, Subsecretario de Pesca y Acuacultura de la SEDAFOP.